¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo leyeron aquí abajo en el título, el día de hoy les voy a decir las razones por las cuales decidí comprarme la Honda XR190L y no alguna de las tantas otras motos que existen para trabajar en Uber o de repartidor en general. Así que pues nada, espero que se queden hasta el final de este video y vamos a comenzar. ¡Let's go! Y bueno amigos, iniciamos este año como debe de ser, trabajando, laburando y ya me cayó el primer pedido que es de Uber Flash que para los que no saben que es Uber Flash, pues es simplemente la paquetería de Uber Eats y pues tengo que recoger el pedido. Mira, te voy pasando este juego de llaves. Ok. Ya, ya está apagado con tarjeta. ¿Ya está apagado? Sí. Muchas gracias. No, de qué, buen día. Bueno, primer dato o primer cosa por la cual elegí esta moto y no otra es que como saben pues yo antes de esta moto tenía una itálica de M200. Es una moto doble propósito y como pueden ver, vean las calles, la calidad de calles que hay en mi ciudad que supongo que en la mayoría de México y el mundo es prácticamente lo mismo, están de muy mala calidad. Entonces una moto doble propósito te brinda esa comodidad de poder ir aquí a gusto, tranquilo, sin miedo a que vayas a forzar las, este, ¿cómo se dice? las suspensiones y tú te vayas a hacer daño o la moto por tanta vibración y pues ahora sí que imperfección del camino. Entonces desde ahí ya eliminamos toda aquella moto que no sea doble propósito. Sí, sí, usted la va a recibir, ah, mire, sí, buen día, hasta luego. Ah, bueno, y en lo que estábamos, ahora, ¿qué opciones tenía doble propósito, por lo menos aquí en México? Pues por parte de Itálica tenemos toda la línea DM, por parte de Velocity, creo que son las Cerberus, por parte de Vento tenemos las Crossmax, por parte de Giro tenemos la X-Pulse, por parte de Yamaha la línea X-TZ y por parte de Honda la línea X-R. Primero, eliminamos Velocity y Vento por una sencilla razón que me lo han dicho tanto gente que tiene talleres mecánicos como usuarios de la misma marca es la facilidad y la economía para encontrar piezas. Obviamente uno nunca quiere chocar, nunca quiere tener un accidente, nunca quieres que se te descomponga tu moto, pero es importante saber qué tan fácil y económico o caro es encontrar piezas para tu motocicleta. Y todos me han dicho que en especial en esas dos marcas es un problemón encontrar piezas y cuando las encuentras puede llegar a ser muy caro. Entonces, pues, descartadísimas simplemente por esa razón. Siguiente marca eliminada sería Italica. ¿Por qué Italica? No, ya tengo una DM200. Por ejemplo, comprarme otra DM200 se me haría muy tonto. O sea, vender tu moto actual por comprar exactamente la misma nomás que versión nueva, a mí en lo personal no me llama la atención, no se me hace una compra inteligente. Entonces, por ejemplo, la DM200 la verdad es que no me gusta estéticamente hablando para mí. O sea, se me hace bonita, pero no sé, no me veo en ella. Y la línea DM250 que está la normal y la versión X que está súper equipadísima y todo este show. Son muy buenas, son bonitas, son baratas a comparación de esta moto, pero ahí les va. Y aquí se elimina de una vez también la Hero. ¿Por qué? Yo quiero, quería más bien, o quiero, me gusta, la idea de tener una moto con inyección electrónica. Por la sencilla razón de que a veces, y más en estos tiempos que estamos en invierno, una carburada a veces puede batallar bastante, o al menos yo batallaba a veces con mi DM para prenderla. Entonces, me estresaba, me frustraba, perdía tiempo y se me complicaba pues la vida. O sea, yo soy mucho de, no importa que gaste más, mientras me facilitas la vida, soy feliz. Entonces, con esta moto ahorita quiero salirme a trabajar un botonazo y prende la moto. No tengo que acelerarle, no tengo que abrirle el ahogador, nada de eso. ¿Y qué queda al final? Quedan Yamaha y Honda, marcas japonesas, marcas que todos sus usuarios dicen que son calidad asegurada. Pero, también, ¿qué pasa con estas marcas? Son las más caras. Esta moto, para los que tengan la duda, y redondeando números, no es exactamente eso, cuesta $60,000 pesos. Es caro, es barato, depende cómo lo vean. Como para mí es una herramienta de trabajo, realmente lo considero más una inversión que un gasto. En Honda tenemos XR 150 y 190. Y en, ¿cómo se dice? Y en Yamaha tenemos XTZ 125, 150 y 250. De las cuales, la XR 150 y la XTZ 125 son carburadas. Entonces, automáticamente se eliminan. Me quedaba nada más 190 XR y XTZ 150. La 250 nunca la tomé en opción, porque es una moto, no sé, yo la quiero nomás para trabajar. Si se me antoja un día rodar con ella, lo hago sin pedos. Pero, no manchen, la XTZ vale como $150,000 pesos. Está más cara que mi KTM. Me prefiero rodar en mi KTM que en la XTZ sin pedos. Entonces, solamente nos quedaban dos opciones. Honda XR 190L y Yamaha XTZ 150. Las dos son de inyección electrónica. ¿Qué diferencias hay físicamente en las motos? Número uno, la Yamaha sí tiene corta corriente. O sea, para apagar la moto, la Honda no. La Honda, para apagar la moto, tienes que cerrar el switch, que no me gusta, la neta. No se me hace tan cool. La Yamaha, creo que sí tiene luces de paso, así pues el parpadeo, no sé cómo le digan ustedes. La Yamaha sí lo tiene, la Honda no. La amortiguación, esta trae un monoshock convencional, por decirlo así. Y la Yamaha trae algo que se le llama monocross, porque viene apoyado con bieletas. Un show. El chiste es que es diferente y Yamaha presume que es mejor suspensión. La verdad no sé, nunca lo he comprobado. Y creo que lo más chido para mi punto de vista, lo que sí digo, ay, qué ganas de que esta moto lo trajera, su tablero. Aquí el tablero está más completo, es mitad digital y mitad análogo. Te marca las revoluciones, te marca la velocidad, no sé si te marca la marcha en Granada, que son cosas que no son necesarias realmente. O sea, yo sé manejar perfectamente mi motocicleta, sin necesidad de ver las revoluciones ni la velocidad en la que voy. O sea, no lo necesito, pero se ve chido, la neta. Entonces, ¿por qué una y no la otra? Te repito, esta moto cuesta 60 mil pesos. Aquella moto, la Yamaha, actualmente, hasta la última vez que la chequé, cuesta 75 mil pesos. O sea, se melece que, caramba, voy al 64, no es el 64, 67, 60, otro 67, no, 57, 64, ya llegué. Vean, ¿ves? Para apagarla tienes que hacer eso. Ah, sí, está bien. Ah, era de qué lado. Algo me dice, no, bien, siempre pasa eso, ponen malas direcciones. Ya me toca ir empujando mi embotito hasta allá. Simón, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Sí, déjame marcar con el pedido y te doy un sticker. Ah, dale, granalito, cuídate. Ahí te doy un sticker, si te quieres esperar, te doy uno. Sí, va. Buen día. ¿Esto es lo que voy a entregar? Ok. Buen día. A ver, vamos a agregarle un sticker acá al subscriber, para que no haya bronca. No, parece que vaya chido. Se regresó, dice que me vio. Mira, bro, te regalo dos stickers. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Juan, un gusto, canal. Yo consideré que $15,000 pesos por un botoncito aquí, por un tablero más completo, una, pasen, una suspensión que presumen ser mejor, para mí no valía la pena tal gasto. Sí, la verdad, ya se me hacía como excesivo. Y miren, ahí va la Yamaha, la 150 justamente. Ese vato es de verdad entonces. Pero esta está muy bonita. Estéticamente me gusta más esta, la neta. Pero esta moto es muy bonita. Es Yamaha, pues también se supone que es calidad. Pero ya $75,000 por esa moto, si desde mi punto de vista ya era un gasto alto, elevado, que yo no quería, no podía costear. Que igual díganme amigos, si les gustaría que hiciera un video de comparativa, desde mi experiencia, entre la XR, y la XR, y la XR 190, y la DM200, que fue la que tuve. Porque la neta, hay cosas en las que la Itálica sí es mejor que esta moto. La neta. Así que bueno amigos, hasta aquí dejaré este video. Espero les guste, les ayude, les sirva también a tomar una decisión, si están, por decirlo así, en esa disyuntiva. Si les gustó, por favor, dale like, comenta, compártelo, suscríbete, y activa las notificaciones, para que YouTube, te avise cada vez que suba un video nuevo. Recuerda, también comenta, y deja tu like, si quieres que haga la comparativa, y de mi opinión, entre esta moto, contra la Itálica. Ahí, ahí, se los dejo. No olviden seguirme, en mis redes sociales, ya se la saben, un booster, con V y doble S, que están apareciendo, por algún lugar, de la pantalla. Pero igual, los links, se los voy a dejar, aquí abajo, en la descripción. Pero bueno, yo soy el booster, y recuerden, siempre hace lo que les gusta, y nos vemos, en el próximo video. Bye. GoPro, para video. ¡Gracias!